Son muchos los españoles que quieren un cambio, muchos, y son muchos los que piensan que ese cambio es necesario y urgente. Son muchos los españoles que no quieren que todo siga igual, son muchos, muchísimos. La formación, una reforma laboral que cree empleo y recuperar el crédito probablemente sean las tres recetas para conseguir empezar a salir de este agujero, de esta situación. Cuando las personas pueden obtener un salario a final de mes por su trabajo, cuando pagan impuestos, cuando consumen, en ese momento la economía de un país se reactiva. Necesitamos a todos y llamamos a todos a sumarse al cambio que España requiere. Y cuantos más seamos en este empeño, antes saldremos de la crisis. Súmate al cambio. Súmate al cambio.